Hola, mi nombre es Laura López y soy psicoanalista de la Escuela Grupo Cero. Soy experta en el trastorno obsesivo-compulsivo o TOC y en la obsesión. Y en esta ocasión vamos a hablar de las obsesiones y de casos clínicos que podéis encontrar en la obra de Sigmund Freud. Podemos decir que en toda obsesión hay dos elementos. El primero es una idea que se impone a la persona. Y el segundo es un estado emotivo asociado, que puede ser o angustia o duda, el remordimiento o la cólera. Tendríamos que decir aquí que para diferenciar la fobia de las obsesiones el elemento es este segundo, es decir, el estado emotivo asociado. En la fobia siempre va a ser la angustia y en cambio en las obsesiones vemos como puede ser diferente el estado emotivo de los que hemos comentado. En un primer tipo de obsesiones vemos como el estado emotivo es lo principal, este es un primer tipo de obsesiones. Puesto que persiste inalterado ese estado emocional, ese estado emotivo, variando en cambio la idea a él asociada. Por ejemplo, puede haber remordimientos muy variados, de haber robado, de haber maltratado a alguien, de haber fabricado monedas falsas, de un sinfín de situaciones. Igualmente las personas que dudan, por ejemplo, en ese estado emotivo de la duda, dudan también de muchas cosas a la vez sucesivamente. La duda está siempre presente y es el estado emotivo que permanece en estos casos invariable, la duda. Y en cambio se va mutando la idea, van apareciendo dudas de diferentes ideas. Muy bien, el segundo tipo que podríamos decir de obsesiones es el tipo en el que la idea es lo que está fijada. El estado emotivo cambia pero la idea está fijada. Es decir, puede tener una idea fija de odio y en cambio cambiar las personas en las que se padece de ese odio desmedido, que no se corresponde con la realidad, ¿no? Es incomprensible el odio que se siente por diferentes personas. Puede, después de haber hecho un escrupuloso, podríamos decir, análisis psicológico de todas estas obsesiones, de estos casos, se muestra que el estado emotivo como tal está siempre justificado. Es decir, que puede haber causas en la realidad, ¿no? Que siempre hay algún elemento de la realidad que lo puede justificar, ¿no? Lo que ocurre es que el sello patológico, lo que podríamos hacer que ya se llamara una obsesión, es que en todos los casos consiste en que únicamente en los dos singulares caracteres siguientes está presente, ¿no?, en esas obsesiones. Uno es que el estado emotivo se ha eternizado. En las obsesiones, para llamarlas patológicas, podemos decir que el estado emotivo se eterniza. Y la segunda cuestión podría ser que la idea asociada no es ya la idea justa, a la original, sino que está relacionada con la etiología de la obsesión. Es una idea sustitutiva. Es decir, no es esa idea primaria, ¿no?, que ha provocado, por así decirlo, la obsesión, sino que son sustituciones consecutivas de esas, ¿no? Y claro, tales ideas sustitutivas tienen caracteres comunes, correspondiendo a impresiones verdaderamente penosas de la vida sexual del individuo, que éste se ha forzado en olvidar sin conseguir más que reemplazar la idea irreconciliable por otra. Pero esta otra tampoco es apropiada para asociarse al estado emotivo en el cual, por su parte, ha permanecido sin alteración, ¿no? Digamos que, claro, que esa situación no corresponde con lo que realmente es ese afecto, ¿no? Hay un desplazamiento. Pues bien, también podríamos decir que, hablando de las obsesiones, ¿no?, de este estado tan angustiante, hay una forzosa conexión del estado emotivo a la idea asociada, en la que se debe ese carácter absurdo de las obsesiones, ¿no? Por eso es tan absurdo. Hay una conexión entre esa idea sustitutiva y la otra, pero se muestran absurdas, porque no lo puedes explicar razonándolo. Es algo irracional, ¿no?, porque está en conexión con la idea original. Bueno, yo creo que para que lo entendamos un poco, y para que veamos cómo el psicoanálisis despliega este tipo de casos, y cuál puede ser su interpretación, y para que veamos el sentido de los síntomas, vamos a poner dos ejemplos. Mire, el primero es un joven estudiante de medicina que se reprochaba múltiples actos inmorales, como por ejemplo, haber matado a su prima, abusado de su hermana, incendiado una casa, etc. Llegó a sentir la necesidad de volverse continuamente en la calle para convencerse de que había matado al transeúnte con quien acababa de cruzarse. Imaginaros el drama, ¿no? Bueno, pues después de un tiempo de análisis, podemos decir que la resolución del caso fue la siguiente. Había él, esta persona había leído en un libro de divulgación médica que el onanismo, que era masturbación, al cual se entregaba, desmoralizaba al individuo. Eso es lo que a él había leído. Entonces, habiéndole impresionado mucho la noticia, ¿no? Había un sentimiento de culpabilidad, pero se desplazaba en otras situaciones que no tenían lógica, ¿no? Y la cuestión era otra. Había un drama, por así decirlo, en esos prejuicios acerca de esta índole sexual, ¿no? Otro caso muy interesante es de una joven perfectamente sana, de espíritu y muy inteligente, que mostraba un odio infinito contra las criadas de la casa. Este odio se había despertado en ella ante los descaros de una criada y se había ido transmitiendo luego de criada en criada, haciendo imposible el servicio de la casa. Como motivo de este sentimiento, que era una mezcla de odio y de repugnancia, alegaba la persona, esta chica, que las suciedades de aquellas criaturas estropeaban, interesante, interesante esta cuestión, estropeaban su idea del amor, ¿no? Y claro, después de un tiempo de análisis, ¿no? de esta persona someterse a tratamiento psicoanalítico, se descubrió, interesante también, que la joven había sido testigo involuntario de una escena amorosa de su madre. Y al sorprenderla, se cubrió el rostro y se tapó los oídos, haciendo luego todo lo posible por olvidar la escena que la repugnaba y cuyo recuerdo la hubiera obligado a separarse de su madre, a la que amaba tiernamente. Consiguió en efecto el deseado olvido, pero la cólera que despertó en ella ver ensuciada su idea del amor persistió en su ánimo, asociándose a ella poco después la idea de una persona que pudiese reemplazar a su madre. Y era la figura de las mujeres criadas, ¿no? Bueno, espero que os haya servido y que veáis como nada es lo que parece, como todo síntoma tiene un sentido, que es inconsciente. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, podéis contactar conmigo con el teléfono que pongo a continuación y bueno, quiero transmitiros eso, que pidáis ayuda de un psicoanalista, que es la única persona, el único profesional que puede traducir y ver el sentido que tienen vuestros síntomas. Muchas gracias, continuamos la próxima.